Un encuentro virtual que también ha sido maratoniano y en el que los mandamás del fútbol español han conocido en boca del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que la no finalización de la actual temporada supondría unas pérdidas del 30%, que traducido a euros serían 500 millones de agujero para los clubes. Sin abandonar la parcela económica, la Liga se lava las manos a la hora de articular medidas para que los equipos pongan en marcha los expedientes de regulación temporal de empleo Tebas deja en manos de cada club activar o no un ERTE en función de las singularidades económicas de cada entidad. Además, en la reunión también se ha tratado la vuelta a la competición. Para hacerlo fácil, la Liga contempla dos escenarios. Si se vuelve a jugar el 10, el 13 o el 23 de mayo, la actual temporada acabaría el 28 o el 30 de junio, mientras que la 2020-2021 comenzaría el fin de semana del 23 o del 30 de agosto. En el segundo de los escenarios se va un poquito más allá. Retomar la competición el 9 o el 21 de junio. Y si así fuera, la Liga acabaría el 29 de julio o el 1 de agosto. La próxima temporada comenzaría el 30 de agosto o el 12 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!